Te seré la sirena de la cumbia Ya no trates de explicar lo que mis ojos vieron ya Me mentiste, te gozaste mi corazón Tu gasto con mi amor, regresas arrepentido Fue sin error haberte ido Aléjate mi amor, nunca desvistirá Aléjate mi amor, no quiero saber más Aléjate mi amor, no me convencerás Aléjate mi amor, te voy a olvidar Y no riqueces nunca Te seré la sirena de la cumbia No, no me convencerás Estoy harta y cansada de tantas mentiras Lo nuestro se terminó Esto es solo un adiós Y yo a pesar de todo Estoy feliz de algún modo Aléjate mi amor, no trates de explicar Aléjate mi amor, no quiero saber más Aléjate mi amor, no me convencerás Aléjate mi amor, te voy a olvidar Aléjate mi amor, te voy a olvidar Aléjate mi amor, te voy a olvidar Aléjate mi amor, te voy a olvidar